Una de las acciones que queremos poner en marcha es precisamente eso, poner en valor las medidas de conciliación que ya estábamos implantando. Y además queremos aprovechar para poner en marcha nuevas medidas de conciliación. Y siempre está el miedo de si voy a implantar una medida de conciliación, esto puede hacer que el funcionamiento de la empresa no sea el adecuado. Bueno, yo creo que hay que poner encima de la mesa las necesidades de la empresa por un lado y las necesidades de las personas por otro. Juntar ambos análisis y el resultado tiene que ser positivo para ambas partes.